¡Pruz, bruz, 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 bruz! Si ves que hace un beca, descalificado automáticamente. Lo siento, ¿sale? Vamos a ver quién gana si retos al kaifer. No, no, no. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos con Cacahuaten, Nueva Dín Chaquetín. Nuevo video en el canal. Así es, amigos. Esta vez les traemos un video que anteriormente lo hemos hecho en el canal Wichín Chaquetín, pero esta vez le traemos un grado de dificultad. Así es, vamos a ver. Si te ríes, pierdes extremos, Nevadín. Así como dice Nevadín, lo hemos hecho anteriormente dos veces, pero esta vez con dificultad, Nueva Dín. Al máximo, al máximo, güey. Así que el resto del día de hoy ya no es físico, sino que es mental y concentración al máximo, porque para las dinámicas anteriores que hemos hecho en estos videos es mirarnos fijamente uno contra uno, nada más con tener la risa, ¿eh? Pero ahora traemos a un payaso. ¡Juega! Música Él se encargará de usar su creatividad al máximo para hacer reír a los equipos. ¡Ojo! Digamos que Nevadín y yo somos equipos, enfrentamos con el equipo de Reto con Hacks y todo esto. Sin embargo, se ríen, está afuera y quedo yo, enfrentándonos con Jorge y Dos Metrín. Así que Nevadín, sin más que decir, comenzamos. Amigos, y directamente desde el estado de Chiapas, la capital, Tuxla Gutiérrez, le presentamos al payaso... ¡Cascarita! ¡Hola, saludos! Aquí hablamos, aquí con los amigos de Somos Cacahuates, y aquí estamos presentes para hacer lo mejor que sabemos hacer. Cascarita, hoy tienes un reto muy complicado, hacer reír al crew. Bueno, es tu trabajo y es tu chamba, vas a tener que sacar tus mejores armas. Sí, papi, ya vamos a echarle a ver qué onda, pero pues sí hay que dar tristeza también. Así que, amigos, él se va a encargar de hacernos reír a los equipos. Así que, Nevadín, va a estar complicado esta vez. Mira, güey, te voy a decir muchísimo más, al vernos cara a cara, nos da risa. Imagínate que tenemos al experto en la risa. Va de la madre, Rafa. Así que, Cascarita, suerte. No, no te corté, eh. Sí, es cierto. No te pa' que nosotros. Venga, Vámonos. Venga. Mol. ¿Estás preparada para no rir? Preparadísimo, papi. Preparadísimo. Tienes contento, va, Mol, con la buena actitud ya de siempre, güey. Me acordé el día que murió mi perrito, ve, pa' que no me ría. Ey, te sí dolientes de tu perrito, va. La verdad, Mol, yo lo siento. Vamos a estar bien, Mol. Cocha, ¿qué recursos vas a utilizar el día de hoy para no reír? Me voy a poner triste. Nada de la risa, güey. Venga, venga. Gato. ¿Cómo te empiezo el primer duelo? Vamos a ver quién gana, si reto forzáis o el Sensei Studios Balcones. Mira, mira, mira. Pastel de chocolate, pastel de chocolate. Cruz, 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 cruz. Ya me ha hecho reír de pendejo. Ya me ha hecho reír de pendejo. Tengo que pensar cosas tristes, güey. ¿Cómo estás? Canciones de Panda, pendejo. ¡No! 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 ¡Anda, güey! Papi, mira, mira. Ahorita me enseñó un clip. Aquel payasito, el basurita se llama. No, si te ríes, pierdes. Güey, me voy a acordar cuando ya no pude ser futbolista. Tristeza, pues, güey. Otro ganas. Pura tristeza. Escucho, todos cantan en tristeza. Sí, güey. Es que, la neta, esto es mental, güey. Tienes que pensar en algo. Que, la neta, te concientes en no reírte. Pero, bueno, vamos a empezar el video nuevo. Vamos a hacer, como saben, la tómbola. Venga. Aquí tengo unos papelitos. Ya saben que le toca uno con uno, dos con dos. Ese será su equipo. Empezamos la tómbola. ¿Quieres sacar? Que pego en la mano, ¿no? Otro último. Bueno, bueno, vamos arriba. Ahí está. Ya tengo mi papelito aquí, listo. Que sea uno. Que sea uno. No lo destapen, no lo destapen estaría. Te pasó el chocolate, te pasó el chocolate, te pasó el chocolate, te pasó el chocolate. Brucha, claro, claro. Jajajaja看, velas. Ahí ni el Tileo ese, el quelyos. Ahí está, en realidad. El más serio del Mr. Ruben. No lo destapen. No lo destapen, no lo destapen. No, no, tranquila. No estoy, tranquila. Que laку voy a ganar esté. Me toca algún pendejo que salga, wey. El Gical. Que no me toques, me escupe. Que rizo. Digo yo, dale. Para decir que le toque Bicho. Aquí empieza lo bueno, amigos. Comienza tú Dice el Mourisho. Dice el vídeo que te toca a ti. Yo sale. Que se reúna conmigo, el equipo número uno ¡No me tira! ¡El Tres! ¿Qué es lo que para yo, wey? El uno, wey El uno, chavos, ¿quién tiene el uno? ¡Mol! El equipo número ¿qué? Número dos ¡Dios, mamá! ¡Ala, wey! ¡Venga, venga! Que se reúna conmigo el equipo número seis ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Fuelta conmigo el número cuatro! ¡Aaah! ¡Aaah! Por primera vez en este canal los hermanos juntos van a competir en el El Saga, venga, venga Ahora, yo aquí en el oparente, ¿dónde? ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora, amigos, vamos a hacer un disparejo ¿Cuáles van a ser los dos primeros equipos que se enfrentan, ya saben? Disparejos, los últimos Son los primeros y los primeros son los últimos Así que, venga Amigos, se va a hacer el primer disparejo en este equipo El primero que se haga, ya saben que es el último ¡Venga! Disparejo Disparejo ¡Venga! 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 Al último, el que salga de acá se enfrenta con el equipo del mall Disparejo ¡No! A Tony se va a enfrentar el equipo del mall ¡Pero, tijera! Exacto Al último, el que salga de acá se enfrenta con el equipo del robo-co Tres, dos, tres, dos Espera, espera, tijera ¡Aah! 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 La primera contiene el reto por Kais contra el equipo de La Cocha Así que, vámonos Tenemos que ganar sí o sí, estoy a un paso de ser campeón, tengo tres campeonatos, uno necesito nada más, uno más para llegar al cuatro y de ahí rompo Me voy a aferrar en la ching wey Si yo voy a ganar el campeonato, cuatro mil para mí, cuatro mil para ti, pero tenemos que ganar, aferrate va, cero risas, mírame Así vine a grillo, así ya wey, venga La neta, esos verga, están muy fuertes wey, ya aplicaron una técnica, el de la trompa caliente está chida wey Mira, si ves que puta madre, tantito mi labio está yendo para allá, para, también un percazo machín Ya está no, sí, chido wey, te voy a limpiar tú Bueno amigos y como saben, ellos son los actuales campeones del canal Un piedra, papel o tijera o un disparejo, los dos primeros que salgan se libren, los que quedan ponen sus títulos el día de hoy, así que venga Venga, venga, se lo cuente tres, una, dos, tres Disparejo Nadie Disparejo Yo El Ica se salvó, entregamos el títulos, así que ellos van a exponer sus títulos, a ver que tal les va, así que comenzamos Favoritos, quien va, equipo de Jorgeis o equipo de la cocha Jorgeis A nadie verga porque voy a competir yo Eh gato Veo fuerte a los hermanos Coriotto, los veo fuerte El Uniceja, güey Carrizo Jorge, güey Venga, esto es para comenzar esto amigos, Cascarita, ¿listo? No ¿No? Sí, pues ya Vale, vamos a comenzar, va A la cuente tres va a comenzar esto, Cascarita, ¿está listo? Sale papi Ahí tenemos al juez Megadín que igual va a estar viendo si alguien se ríe, ¿sale? En tres, dos, uno, si te ríes, pierdas, comienza Sienta triste, eh, si se siente triste, agarren esto, porque acuérdate que eso consuela Venga, serio, serio, bien Vamos, vamos, eso, muy bien, perfecto, aquí traigo otra cosa, mira, rapidito se ríen porque mira, traigo medido el tiempo No, 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 casi, casi Es que mira, él me gustaba, pero ahorita, pues, ¿sabes qué? Acuérdala Bueno, la coche está descalificada, quedas contra el reto Jorge y el vinagrillo Bueno, amigos, vámonos con la siguiente ronda, la coche está descalificada, Cascarita, ¿listo? Venga, comenzamos, segundo round, comienza ¿Cómo hace calor, ah? Calorazo, güey ¿Todo bien? Sí, está muy bien ¿Todo bien? ¿Te ayudo a grabar o te echo una mano? ¡Ja, una mano! ¡A la mano! ¡A la mano! Amigos, ahora se está poniendo más reñido, esto solo queda la minicocha contra el equipo de reto Jorge Tienes que aprender, güey, este verga es fuerte ¿Sale? Ya encontré la técnica, no lo veo a los ojos Bueno, amigos, vámonos con la última, Jorge contra la minicocha, aquí se decide qué equipo pasa la siguiente ronda Cascarita está con todo, venga, comenzamos Oye, Jorge, córtale los hilos a tu chorro Ah, no, son tus piernas Ya estamos, papi Eso, perfecto Una llamada, mira Bueno, es tabla, ¿no? Sí Ahí tabla a tu mamá Contéstale Qué malcriada es, eh ¿Todo bien? ¿Todo bien? Venga, pues, rápido Aquí fueron payatrucha, ya saben ¡Ahhh! 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 Ya descalificaste al equipo de la cocha molina Reto Jorge pasa a la siguiente ronda Vamos a ver qué tal lo haces, eh La siguiente contienda va a ser el equipo del Wichin Chaquetín Contra el del Dosmetrillo Pirulillo Ahora tenemos tan fácil Dosme, si se aferra, es bueno, es bueno Hay que pensar en otra cosa, o sea, en las cosas que te aviente el payaso Los chistes, lo que sea No te concentres en escuchar eso Voy a hacer mi mejor esfuerzo Estoy muy serio, pero vamos, ahorita voy a aplicar eso Venga, venga, ahí casi ¿Todo? Venga, venga ¿Qué puta técnica vamos a hacer? Pues no sé tú Es que ahora tengo una, pero para mí no más Pero el peso de que tiene que ser es para los dos Porque es... Venga, venga, equipo Dale Amigos, vamos a tener un pequeño juez por jorro Venga, amigos Te vienen a la siguiente contienda El equipo del Wichin Chaquetín Gato contra el Robocop y el Dosmetrillo Así que que comience esto En 3, 2, 1 Acción Estamos en una colonia insegura Este es un asalto Venimos a asaltar, ¿no? Bueno, no echa bala, pero uno en la frente ya van a ver si no Tampoco Piensan que no los vengo a asaltar Sí, ahí está Órale Los vengo a peinar ¿Qué onda, papi? ¿No? Ay, está bonito Venga, todos concentrados, ¿eh? Está haciendo harto calor, ¿va? Hecha calor Ay, ay, ay Venga, está para cubrebocas El equipo del Dosmetrillo acaba de quedar descalificado Ey, quedaste tú y yo, güey Estoy siendo ese pendejo que no sabe a su táctica Bueno, Ica, ya nada más nos queda el Robocop, güey Igual concentrado, güey Puta, yo ya me quería cagar la risa, güey Igual con esa ahí me da risa, güey Sí, güey Hay que echarle ganas, güey Vamos, vamos, vamos Por la siguiente, venga Un calzón, güey ¿Te va a dar risa? Ya mis perros tendidos, güey A mí me dan risa ¿Cómo te vas a dar aquí? Lo pongo en la cara Como cubrebocas Ay, sé Échale, güey, verga Si con esto ya no pasaba la infección Le dije que no Porque esta ya traía bastante No, mira, está para matar Cuida, mira Una foto, eh El gato, una foto, gatito, eh El de barba Eso, perfecto Una foto Ahí está, papi, mira Tu foto Aquí, mira, la muchacha de lentes Eso, perfecto Mira tu foto Ahí está tu foto, mira Otra foto Una sonrisa Ahí está, mira tu foto No, no te gusta la foto Sí se parece, mira, mira Sí, sí se parece ceguera ¿No? Robocop Venga, hasta aquí traigo aceite Para tus ¿No? No, 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 no No, no, no No, no, no Todo bueno es el Robocop Aquí traigo aceite Bueno amigos Queda el Robocop Y el gato Ica Aquí se define Quien pasa a la siguiente ronda ¿Están listos chavos? Listo A la cuenta de tres Una, dos, tres Por aquí estaba Yo me gusta andar haciendo peligros Porque todo esto es bien peligroso Ahorita los prendemos Más peligroso Voy a hacer manabales con fuego Lo malo que no traje gasolina No importa Ahorita los prendemos El último del huachicol De hace dos años Eso, perfecto Ahí estamos, mira Manabales con fuego Eso, muy bien Eso, ahí está, mira papi Eso, mira La Guadalupa Mira, el pájaro de fuego Mira Lo voy a apagar Eso 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 Qué burro, ¿verdad? Con la boca Lo voy a apagar con la boca Eso Un recuerdo Un recuerdo Para que se acuerden De Jorge Sus piernas ¿Qué te echas en tu pelo, papi? Nada Te echaras una peinada Papi Pásame otra seis Espera Para juntar las siete Bueno, amigos Ahora vamos Con la siguiente ronda Va el equipo de Estudio Falcón Y contra el equipo Del pequeño Mol Como tú dijiste Piensa en el más triste En tu perrito En tu perrito, vea Me voy a andar pellizcando la mano Para que me duela Y no voy a comenzar a reír Somos los que más nos reímos Sí, el grupo, güey Cualquier pendejano Da risa Pero hoy Mente, equilibrio Y también corazón Debemos implementar hoy Acordarnos de cosas desagradables Se llevó el plato, güey Se llevó el plato, güey El perro Me voy a acordar del perro, güey Voy a acordar del perro No, bórralo, bórralo Bórralo, bórralo Bórralo, bórralo ¿Quién le va de ese equipo? Le voy a mi compa, el Mol, güey El pequeño Mol Yo le voy a los Falconi Mol Rellenitos tres mil, güey Mol, mol, mol Venga Hay apoyo para ambas partes Carita, ¿listo? Ahí estamos Ahí vemos las caras concentradas Mil, le está costando un poco Estudio Falconi Y el negadín, chaquetín Tres Dos Uno Comienza Esto, perfecto Yo también salgo por vino Con los mol Peligroso Malabares con tres manos El equipo del Mol está buena Bueno amigos El Mol está descalificado Ahora queda el equipo del negadín Contra el Carrizo Comenzamos ¿Por qué están tristes? ¿Qué te basó? ¿Qué te basó? ¿No? ¡Fargo, no! ¿Por qué me dio risa? ¿Por qué me dio risa? ¿Por qué me dio risa? Comienza, cascarita ¿Quién da? Mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué dice el muy, muy lejano? ¡Fargo, no! ¡Fargo, no! ¡Fargo, no! Este pedo me ha hecho un pedo ¡Fargo, no! 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 Venció al equipo del chamán Puedo que me echara pa' él No pa' mi compañero El equipo del amor Lo venció Al equipo del Falcón y el chamán Ahora vámonos con la gran final Aquí van a participar Los dos equipos que pasaron En la ronda anterior Es la gran final Y ahora sí Sacar todo el armamento, ¿eh? Porque es la final Dos participantes que llegaron al final Reto Jorgeis Vinagrillo Carrizo El Pequeño Mil Dosme Y Robocop Favoritos Jorgeis Con el dosme Jorgeis Con el Superbrother Voy a explicar unas reglas Que va a haber a continuación Si no ven al payaso directamente Estarán descalificados Están haciendo como muecas También en la boca Descalificados Es serio Y viendo fijamente al payaso Ojo, ¿eh? Acá tengo a mi juez Si ves que no ven al payaso Y si ves que hacen muecas Descalificado automáticamente Lo siento, ¿sale? Simón, yo nosotros Viendo, viendo ahí Dale Comenzamos ¿Qué? 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 Descalificado Pequeño Mil Está descalificado Vámonos con la siguiente Comenzamos Venga, cascarita Aquí vamos Primero Al Robocop Oye, ¿no te ha agarrado tránsito, papi? Es que siempre se pasa de frente Dosme Me gusta que tiene bigote Porque si te doy un beso Te cepillan los dientes Muy, muy lejano Bienvenido Lor Falcón Vamos a hacer magia Perfecto Ahí va Vamos a aparecer Una paloma Ahí está Sí, ya está la paloma ¿Cómo las hablan? ¿No hay? No hay paloma La gran final Está poniendo muy buena El equipo del dosme Está invicto Van los dos Juntos Contra el equipo Del Carrizo El Carrizo Solo tiene que descalificar Al Robocop Y al dosme Para ser agredor De esos dos títulos Bueno, amigos Aquí se decide todo Si Carrizo se ríe Prácticamente el dosme Del Robocop Son campeones actuales Del canal En 3, 2, 1 Comenzamos ¿Todo bien, amigo? ¡Vale! Amigos, queda Robocop Versus Carrizo La última ronda Se tiene entre ustedes El que gane Se lleva dos títulos A casa ¿Sale? Comenzamos En 3, 2, 1 ¡Venga! Vamos, papi Los dos últimos Perfecto Mira, chistes Tranquilos Para ustedes, papi Como son niños Pues no les puedo hablar Llega un niño Chiste 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 Llega un niño Corriendo Se casa Mamá, mamá En la escuela Me dicen que estoy loco ¿Quién? La sardilla Mamá, mamá En la escuela Me dicen que estoy bien cabezón No le hagas caso, hijo No le hagas caso Ya vete a tu cuarto, hijito Está difícil, ¿eh? Está muy difícil Estos hombres Vamos a hacer lo peor No, de frente, él ¿Todo bien? Es que él trabajaba en el Oxxo Nada más que hicieron recorte De perfección ¿No miras así de lejos? De cerca, si miras Una paleta Para diabético Esto se fue lo más complicado, amigos Todo el crew haciendo reír, ¿eh? Ahí vamos Sin tocarlos, papi Sin tocarlos Como que le has dado un besito No, 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 no Y no, chiste Chiste Oye, hijo Vete a vender un guajolote Y ahí lleva el niño Con su guajolote Guajolote Neso llega a una casa Donde estaba abierta Y había un cuarto hacia arriba Para no hacerlo muy largo El chiste Encontraron al querido Con la esposa Y del otro Quedaron en un cuarto Y había un ropero Y ahí quedaron adentro El niño El guajolote Y el querido Y allá estaban adentro Y el niño Y el guajolote Le dice Señor Y el señor le dice Cállate Señor Cállate Te vendo un guajolote Y yo, ¿para qué quiero un guajolote? Cómpramelo Porque si no, grito Y yo, ¿para qué quiero un guajolote? Cómpramelo Porque si no, grito ¿Cuánto quieres? 500 Si no, grito Dámelo Te lo compra Pasaron 5 minutos Y al ratito le dice el niño Compra tu guajolote ¿Y para qué quieres? Si yo te lo acabo de comprar a ti Te lo compro Porque si no, grito Y el chiste que se lo compró ¿Y cuánto me lo vas a vender? En 100 ¿Y por qué tan barato? Grito Al ratito se lo vende Y al ratito el mismo niño Oye, me vuelvo a vender tu guajolote Si me lo acabas de comprar Con el chiste que agarró 1500 pesos El guajolote completo Y se va a su casa A contarle a su mamá lo que pasó Llega a su casa Y en eso le platica a la mamá Todo lo que pasó Y la mamá le dijo Vete a la iglesia Yo no te enseñé eso El chiste que llega Le dice el padre Ave María Purísima Pecado concebida Dime qué pasa contigo Padrecito Lo que pasa Acá no vendieron un guajolote Y el padre le contesta Donde me vuelvas a vender ese guajolote Te voy a agarrar a patadas Pendejo guajolote Algunos centímetros más tarde Amigos Esta contienda Está muy difícil Rokubi y Caruso Se la están rifando muy bien El payaso está dando Lo mejor que él tiene Pero desafortunadamente No se quieren reír Así que vamos a implementar Otras reglas Ellos se van a poner de frente Y el payaso va a seguir con el show Y todo el crew También me tiene que intervenir Para que esto se termine Porque ya duramos un buen rato Y estos cabrón no se ríen Así que vamos a cambiar los papeles Para que estos güeyes se rían Me acuerdo cuando me enseñaron A andar en bicicleta Fueron los dos meses más seguidos Y más dolorosos de mi vida Hasta que me dijeron Que se le tenía que poner sillín Rokubi Tiene una técnica Dijo Están mordiéndose la lengua A los pendejos El dos me tiene Nalgas de esquite Puro grano No vamos a ver No vamos a ver Los pedos dan risa wey Yo lo sabía, lo estaba agarrando para el final Tú me chingaste con un pedo y te chingaste el robo con otro pedo wey No wey, es que me lo echo en el oído wey Esa madre wey Llegalas al pinche balcón y contigo De veras papi, si están muy fuertesitos muchachos Muy bueno amigo, la neta Estuvo muy bueno y principalmente un aplauso fuerte para Carrizo Que se la rifo la neta Estuvo muy bueno el show Aguanta, aguanta Lo tenía en tu bolsa este Este calzón es la felicidad Bueno amigos también vamos a darle un aplauso A los campeones actuales del final Carrizo Acá les dejo la tabla actualizada amigos Carrizo va punteando con cuatro títulos amigos Se va acercando al quinto, a la gran final Se va acercando Carrizo Pero no olvides que es el money de bank eh Lo dije en un principio, te lo voy a desbancar wey Cascarita, ¿tienes redes sociales para la gente que te quiera contactar? Que quiere un show contigo Bueno en Facebook estoy como Payaso Cascarita Hernández con K de Kilo En Instagram Payaso Cascarita Pero bueno ahí dejamos las redes sociales de Cascarita Para que lo contacten aquí en Tus Lautierres Chiapas Que es un show con él la verdad que risa garantizada amigos Un show muy bonito Así que así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita Para que te den notificaciones a tiempo luego que estemos subiendo aquí en Somos Campeón Eso es todo por amigos, yo soy Weywecho Lo ven Chacetín Cascarita Y ahí van a estar pasando mi teléfono por abajo de la cámara Ahí está Cuídense mucho, ahí estamos Hasta luego amigos, próximo video Venga Chacete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.